¿Quién le clama? ¿Yo preguero rojo? ¿Quién le le papa? ¡Adiós! ¡Y bailen sabroso! ¡Y bailen sabroso! ¡En vivo papá! ¡Papelo Gote! ¡Y bailen sabroso! ¡A mi gente! ¡Que lo disfruten! ¡Y regreso! ¡Y el del papa! ¡Bueno! Aprovecho para mandar un gran saludo a mi hermano Raúl Guerrón ¡Que lo disfruten! ¡Hasta caída! ¿Y cómo dicen los papá? ¡Ay, ru, ru, ru! ¿Y cómo dicen los paleros? ¡Ay, ru, ru, ru! Pa' que lo bailes! ¡Ay, ru, ru, ru! Pa' que los goces! ¡Ay, ru, ru, ru! Con las manos pa'arriba! ¡Ay, ru, ru, ru! Con las manos en la pintura! ¡Ay, ru, ru, ru! Pa' que los bailes! ¡Ay, ru, ru, ru! Pa' que los goces! ¡Ay, ru, ru, ru! Allá en el valle! ¡Ay, ru, ru, ru! ¿Está bueno ya? Espera un momentito ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pa' que lo baile, pa' que lo bote, y baile lele, y baile gringo, y baileina, y baile matrina, y baile putin, y como dicen los padres, y como dicen los papás, y así, 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 así. ¡Adiós! ¡Está bueno ya! Así, 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 así. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!